No, no quiero dulce, es mucha gra... ¿Qué es eso? ¿Y esa cuerda para qué es? ¿Dulce? ¿Y esa cuerda? ¡Ah! ¡Suelte! ¡Señor, no! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me persigue? ¡Oye! ¡Oiga! ¡Ah! Se llevaron a Juancho, lo golpearon, lo secuestraron ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No me digas! ¡No me digas eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo no lo evitaste! ¡Cómo no lo evitaste! ¡Ay, Juancho! ¿Entonces qué? ¿Ponemos otra? ¿Qué? ¿Otra película? No, 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 Dolar No puedo ver más películas Llevo viendo películas contigo toda la tarde Jugando videojuegos Y hasta te ayudé a remodelar tu baño ¡Ah! Pero nos quedó bien bonito Bueno, tienes razón Te quedó bien bonito Ahora ya sé dónde venime a duchar todos los días Pero, Dolar En serio, ya creo que es mejor ir a descansar Porque mañana hay que madrugar Es lunes y hay que hacer las tareas Bueno, bueno, está bien De acuerdo, Dolar Muchas gracias La pasé muy bien contigo hoy, ¿eh? Vale, vale Igualmente Que te vaya bien, Juancho Dale, ahí si hago mañana Nos vemos otra vez, ¿ok? Sí, nos vemos para la escuela Dale, hasta luego, Dolar Chao, chao Que te vaya bien ¿Oveses? Ay, 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 yo me quería ver otra parte De la serie No, no quiero dulces Muchas gracias ¿Qué es eso? ¿Y esa cuerda para qué es? ¿Dulce? ¿Y esa cuerda? ¡No! ¡Suelte! ¡Señor, no! ¿Qué está haciendo? ¿Por qué me persigue? ¡Oye! ¡Oiga! ¡Ah! ¡Mi casa! ¡Oiga, no, señor! ¡Mi casa! ¡No! ¡Al carro, no! ¡No me suba a la camioneta, señor! ¡Bájeme de aquí! Le están haciendo algo a Juancho Parece que lo golpearon Y le robaron la casa O algo así No sé si era un ladrón Amigos, amigos Ayuda, por favor Se llevaron a Juancho A ver un libro ¿Qué dice? Si quieres volver a ver a Juancho Quédate callado No llames a la policía Ya tendrás respuestas ¿De dónde está? ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Dios mío, Dios mío! Voy a avisarle a Cata Voy a avisarle a Cata ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cata! ¡Cata! Cata, ayúdale, ayúdale esto, por favor Ay, estaba durmiendo Se llevaron a Juancho Lo golpearon Lo secuestraron ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No me digas! ¡No me digas eso! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo no lo evitaste? ¿Cómo no lo evitaste? ¿Qué le hicieron eso? Yo salí rápido Pero no alcancé a hacer nada Se lo llevaron en un carro ¡Ja, ja! ¿Y dónde lo llevaron? Ven, ven, mira ¡No, Juancho! ¡Tenía tantas cosas que decirte! Mira, por acá se lo llevaron ¿Por qué no corriste como Flash? Está todo manchado Sí, se lo golpearon y se lo llevaron ¡No! Oye, aquí está dañado ¿Por qué? ¡Guacho! 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 A ver si están entrando ¡Oye, doctor! ¡No! ¿Qué pasó aquí? ¡Guacho! No, aquí no está ¡Guacho! Aquí definitivamente no está ¿Dónde lo habrán metido? Yo creo que se lo llevaron Más lejos todavía ¿Puede que no lo metí en alguna de esas tienditas? ¡O por este puente! Por aquí, por aquí Está el rastro de sangre ¿Por aquí? Aquí ¿Qué me sacó de raro? Ten cuidado, ten cuidado, Cata Yo primero, yo primero ¡Guacho! ¡No llegué a tiempo! Hay un esqueleto ¿Pero tú crees que sea él? ¡Guacho! ¡No llegué a tiempo! A ver, a ver Escucha, escucha, Cata Este libro lo dejó ¡Guacho! ¡Ayuda, por favor! ¡No me olviden! ¡No, guacho! ¡Pero ya se me hacía un tarde! ¡Ahora eres un huacito! Yo no creo que ese sea, guacho Yo creo que ya debemos hacerle un funeral Decirle nuestras últimas palabras Y todo lo que no le pueda decir Le quería decir tantas cosas Si tú supieras Si tú supieras lo que le quería decir, guacho Pobre guachito Debes pasar algo que nunca Te llevaré conmigo ¿Qué es eso? Veo que cayeron en la trampa ¡No! ¡Cierro esta puerta con llave! Cata, se pareció a Fabricio ¡Fabricio! ¡Fabricio, que te hicimos! ¡Fabricio! He secuestrado a su amigo Ustedes no me pueden ver Porque estoy súper oculto Soy prácticamente... Sí, eres... Estás súper invisible ¿Sí? En caso Tengo a su amigo secuestrado Y no se los voy a devolver Es más Estaba diciendo Ayuda, hermano Ayuda, hermano Y hoy morirá ¡No! ¡No! ¡Devuélvelo! ¡Devuélvelo! Es más Les quiero dar algo de Juancho Para que vean que es verdad Que lo tengo secuestrado ¡Ya no me vayas a tirar un bracito! No, no, no Les voy a decir algo Que solo es de Juancho ¿Está bien? ¿Qué? La peluca ¡No! ¡No, la peluca no! ¡Por favor, suéltalo! ¡No hay que ser nada malo! Este es un fémur de Juancho ¡No! ¡No! Y este también es de Juancho No voy a decir que es ¡No! ¡Qué asco! ¡Pero si es la patita de Juancho! ¡No voy a decir eso! Oye, ya Devuélvenos a Juancho No se los voy a devolver Les estoy diciendo Su amigo ha sido secuestrado por mí Y jamás van a encontrarlo ¡No, cuéntalo! Es más Voy a desaparecer ya ¡Nos vemos! Tendría a Juancho para siempre ¡Nunca lo podrán recuperar! ¡Corre, corre! ¡Cata se nos escapa! ¡Hasta lo voy a cantar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está buco, chico! ¡Ven aquí! ¡Te voy a... ¡Tú vas a tener una espilla! ¡Ay! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cata ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, así! ¡No se van! ¡Escapes! ¡No! 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 ¡No me digan eso! ¡Sí! ¡Y cómo se llama lo de... ¡Ah, ya vi! ¡Y nos vemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nunca le voy a devolver a Juancho, imbéciles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡No siento! ¡Esperen un momento! ¡Es normal! ¡Qué lindo! ¡¿Dónde está Juancho?! ¡Ah! ¡No sé dónde está! ¡Pero nunca me atraparán! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No puede escapar! ¡Devuélvalo! ¡Devuélvalo! ¡No! ¡Les voy a mostrar a Juancho! ¡Ustedes no pueden saltar como yo! ¡Salto mortal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! ¡Pero ¿Dónde está esta? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, Cata! ¡Me quedé acá encerrado! ¡Me vuelve para acá! ¡Nunca les voy a devolver a Juancho! ¡Es más! ¡Les tengo una propuesta! ¡Escúchenme muy bien! ¡Vamos a hacer las cosas bien! ¡No quiero tener enemistades con ustedes! ¡Que vengas a ti! ¡Estoy tratando de robar! ¡Otra vez, otra vez! ¡Se quiere escapar! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta nunca! ¡No les voy a devolver a Juancho! ¡Mil likes si les doy a Juancho otra vez! ¡Ay, Cata! ¡Eso va a estar bien difícil para que nos devuelvan a Juancho! ¡Mil likes! ¡No, no! ¡Ay, es un like! ¡Yo quiero volver a ver a Juancho para decirle las cosas que pienso! ¡Sí, por favor! ¡Ayúdenos con los likes! ¡Ay, ¿y ahora qué hacemos? ¡Pues ni modo! ¡Ya nos toca otra! ¡Tenemos que esperar en casa! ¡Voy a llorar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, llora tu cariño! ¡Dómelos! ¡Mira, el green es super bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cata Anuncia creo que nos está trolleando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No les voy a devolver a Juancho! ¡No les voy a devolver a Juancho! ¡No les voy a devolver a Juancho! ¡Nunca! ¡Aquí! ¡No! ¡Sí! ¡A ver, Cata Anuncia! ¡Si en el próximo video ya tenemos los 1000 likes! ¡Vamos a recuperar a Juancho! ¡Vamos a devolver a Juancho!